Me sumo a la indignación del diputado Fernando Belauzarán y le pido a esta soberanía que le pida a la vez a la Junta de Coordinación Política que haga un exhorto al Senado por la falta de respeto que ha tenido con esta colegisladora. Que se discuta en la Junta de Coordinación Política en qué nosotros, en qué papel estamos como diputados federales respecto a lo que está sucediendo en el poder legislativo de este país. Dicho esto, compañeras y compañeros, vengo a esta tribuna para confirmar el voto del Partido Verde Ecologista respecto a lo que hoy se está discutiendo en este punto. Y es a cambiar el estatuto de gobierno, hacer reformas en él del Distrito Federal. Pero me uno también a la protesta de todos los compañeros que han pasado a esta tribuna por la falta de respeto a la democracia del Distrito Federal para que pueda tomar sus decisiones de manera plena como lo hace cualquier Estado de la República. Durante muchos años, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y las fuerzas políticas progresistas han luchado para tener todas las facultades plenas como cualquier Estado de la República en el Distrito Federal. Bajo el argumento que ya conocemos de que aquí se concentran los poderes federales, no se le permite a los diputados locales ejercer sus funciones como legisladores locales plenos. Ante eso, uniéndome a esa protesta, también le pido a esta soberanía que vote a favor de estas reformas porque de otra forma los compañeros de la Asamblea Legislativa no van a tener la oportunidad de armonizar las normas que esa legislatura debería por derecho hacerlo. En relación a lo que nosotros hemos votado aquí, respecto a lo que ya dijeron los compañeros, la reelección, la paridad de género, la consulta popular y las candidaturas independientes. Compañeras y compañeros, me queda un mal sabor de boca esta convocatoria al periodo extraordinario, no porque sean mínimos los cambios que estamos haciendo. Para mí no hay cambios mínimos. Las cosas que nosotros aquí votamos con respecto a reformas de las normas, por muy mínimas que sean, están transformando la norma del país y también la realidad democrática de nuestro país. Pero me uno a la protesta de esta convocatoria porque no tiene caso que se nos trate como diputados de segunda, que se nos trate como legisladores de segunda, si la colegisladora no va a respetar los tiempos de discusión política que en esta Cámara de Diputados tenemos. De por sí ya es suficiente agravio que el Presidente de la República haya decidido concentrar la mayoría de las iniciativas en el Senado de la República y no nos hayan permitido que las comisiones de esta Cámara de Diputados discutieran plenamente cada uno de los temas. Discúlpenme si a alguien le molesta lo que estoy diciendo, pero en realidad he sido diputada en otra legislatura, en donde los momentos coyunturales fueron mucho más difíciles que los que ahora vivimos y no por eso renunciamos a nuestros derechos como diputados para discutir aquí cada uno de los temas como se hicieron hace un rato, en un debate pleno, abierto y confrontado quizás, pero dando oportunidad a que todos los diputados puedan participar con sus ideas y sus argumentos. Compañeras y compañeros, el verde ecologista siempre estará de acuerdo en que se le den sus derechos plenos al Distrito Federal para que pueda esta entidad y los diputados locales decidir todo lo que en normas le corresponde. Sin embargo, le pedimos a esta soberanía que también peleemos los derechos generales de esta colegisladora para poder tener pleno conocimiento de todos los temas que discutimos y no pasemos las vergüenzas de asumir costos que no nos corresponden. A mí no me gusta que en la calle me señalen como una mala diputada porque en el Senado hayan tomado decisiones como el haber de retiro que nos afectó en imagen no solamente a los senadores sino a todos los legisladores del país incluyendo a los diputados locales de los estados de la República. Porque cuando señalan a un diputado o a un político, no señalan a un partido político, no señalan al Senado de la República sino a todos los que hacemos el trabajo legislativo. Y compañeras y compañeros, les pido esto porque yo me siento orgullosa de ser legisladora y mucho más orgullosa de ser política. Me gusta y me apasiona ser política. Defendamos nuestro derecho para seguir haciendo de la política la herramienta de excelencia para transformar este país y lograr una democracia plena del mismo. Muchas gracias compañeras y compañeros. Gracias diputada.